Como en Despierta América, pensamos en ustedes, porque muchas veces se dice que uno como que descuida el día del papá, como que no hay tanto alboroto como cuando es el día de la madre. Pero miren como ahí hay opciones, desde 15 dólares hasta si usted puede regalarle un Ferrari a su papá. Está bien, un Ferrari, mira, pero tienes que ser tremendo papá para que te regalen un Ferrari. Por ejemplo, Thatcher es un excelente papá, a él le regalarían un Ferrari, solo que podría pasear solo un hijo a la vez. Tendría que dar cinco vueltas, cinco pases para todos los hijos ahí. No importa, pero que me lo regalen. No importa, que me lo den. Aunque no creo que tú necesites un Ferrari, tú tienes buena montura, te la han regalado, lo que pasa es que tú no dices nada. Pero bueno, ahí lo tienen. El punto es que no puede dejar que pase desapercibido, porque como bien dijiste siempre, los papás se sienten porque parece que toda la atención es para las mamás. Sí, pero no sean celosos, nosotros los queremos y además la diferencia es que siempre nos pasamos consintiéndolos durante todo el año. La diferencia entre el día del padre y de la madre es que el día del padre lo paga el padre también. Y el de la madre, el padre también. No te lo voy a decir. Si no, pregúntenle a Thatcher. Ay, pobre Thatcher.